Varitab es la última evolución de las tabletas de clorobairol para el mantenimiento de su piscina. Varitab es la primera tableta que permite desinfectar simultáneamente el filtro de arena y el agua de su piscina. Adiós a los tratamientos que necesitan varios productos. Con Varitab obtendrá un agua cristalina y pura en un solo gesto. Las dos etapas de Varitab actúan de manera distinta y concreta. La parte blanca de Varitab garantiza la desinfección continua de la piscina gracias a un cloro de disolución lenta. También contiene un clarificador y un antical. Así podrá disfrutar plenamente de su piscina. La fase azul de Varitab se disuelve en tan solo algunos minutos. Un cloro de disolución rápida se expande por la piscina y garantiza una cloración choque para eliminar las bacterias. Pero en lo que Varitab es realmente único es en que desinfecta al mismo tiempo su filtro de arena. Ni siquiera las impurezas más finas, no eliminadas durante el lavado habitual, resistirán. Es la garantía de un filtro eficaz y de una calidad del agua irreprochable en todo momento. Gracias a Varitab de Bairol protege el filtro de su piscina en cada utilización. Su agua está exenta de bacterias, de restos de cal y se mantiene pura y limpia hasta 10 días para disfrutar al máximo de su piscina. Con Varitab limpiar su piscina será un placer. Varitab limpiar su piscina